Música Estas son las actividades Entonces, el inicio ya de las fiestas del Patronato Señor de la Soledad Música Estas son las actividades ¡Gracias! 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 ¿Y cada día la negociación sigue creciendo más? ¡Sí! ¿Qué cantidad de socios tienen ustedes acá? Va aumentando, ¿no? Cada día más. Este es el mercado popular, ¿no? Sí, del prestado. ¿Y siempre suelen hacer ese tipo de rendiciones? No, es la primera vez, dependiendo de cada mayordomo que va pasando. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Muy bien, es el patronato del señor de la Soledad, que es patrón del mercado popular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!